Sí, ya hemos iniciado la última etapa, son 3.330 metros cuadrados de adoquines con la ejecución de los cordones cuneta, porque en ese sector había dos cuadras que no tenían el cordón cuneta hecho, ya lo hemos ejecutado y ahora estamos por iniciar lo que es el movimiento de suelo de la calzada propiamente para consolidarla y después poder ir adoquinándola a la calle. Bien, ¿esto se hace por administración municipal? Sí, sí, completamente por administración municipal, la mano de obra, tanto para hacer los cordones cuneta, el movimiento de suelo y el adoquinado, es todo con la cuadrilla municipal, así que, bueno, contentos porque podemos encarar estas obras grandes con la cuadrilla, que muchas veces son obras que el municipio solía salir a subcontratar, lo estamos podiendo hacer con personal propio y la idea es seguir, es continuar adoquinando y dando uso de la cuadrilla municipal, de la mano de obra municipal, que viene trabajando muy bien y nos está dando buenos resultados. Bien, también el tema del Sky Park está en marcha. Sí, 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 ya la empresa que salió adjudicada en la licitación, la empresa Orange, ya está trabajando ahí, ya han tirado los primeros camiones de hormigón, están haciendo los rellenos de las rampas, así que en el lapso de los próximos dos meses ya va a estar terminada la obra del Sky Park y, bueno, ya vamos a estar más prontos a poder finalizar todas las tareas que estaban programadas en la intervención del Parque Bullón. Recordemos que esto se hace con aportes de la provincia o del municipio. Estos son aportes del gobierno nacional que envió, pero bueno, también el municipio termina participando porque, desgraciadamente, los precios se van modificando, el dinero que nos ingresó, que es de mucha ayuda, ha quedado desfasado con la situación económica del país y, bueno, todos esos montos los termina absorbiendo el municipio para poder culminar con las obras.